Al estimar la integral def del coseno for x de x de menos 1 a 4 usando la regla del punto medio con n igual a 10, podemos estimar el error en la aproximación utilizando la fórmula de límite de error que se muestra a continuación, donde el error es menor o igual que el cubo de b menos a, dividido por 24n al cuadrado, multiplicado por el máximo del valor absoluto de la segunda derivada de la función integral durante el intervalo cerrado de a a b. Por lo tanto, en la fórmula, a y b son los límites de la integración, n es el número de rectángulos o número de subintervalos. Y luego, define el máximo del valor absoluto de la segunda derivada que puede utilizar técnicas de cálculo o simplemente analizar la gráfica durante el intervalo cerrado de a a b. Comencemos por determinar la segunda derivada. f es el integrando función coseno 4x. Observe cómo tenemos una función compuesta donde la función interna u es igual a 4x. La primera derivada es igual a la derivada del coseno u respecto a x, que es seno u negativo por u prime, o en nuestro caso, negativo seno 4x por 4, dándonos menos 4 seno 4x. Y ahora, podemos encontrar la segunda derivada, que es igual a menos 4 veces la derivada del seno 4x, lo que nos da menos 4 por coseno 4x por 4, o menos 16 coseno 4x. Ahora, recuerden que tenemos que encontrar el valor máximo del valor absoluto de esta función durante el intervalo cerrado de a a b. Derivada de abajo, y podemos ver el valor máximo de la función es el valor y o el valor de función de 16. Por lo tanto, utilizamos 16 como máximo del valor absoluto de la segunda derivada, lo que significa el error, al evaluar. La integral de f dada usando la regla del punto medio con n igual a 10 es menor o igual que el cubo de b menos a es el cubo de 4 menos menos 1. Dividido por 24n al cuadrado, lo que nos da 24 veces el cuadrado de 10. Y luego, 16 veces, que de nuevo, es el máximo del valor absoluto de la segunda derivada durante el intervalo cerrado de a a b. Y ahora, vamos a evaluar esto. En el numerador, 4 menos menos 1 se simplifica a 4 más 1 sobre 5, lo que nos da 5 cubos en el numerador, que es 125. En el denominador, tienen 24 veces 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 24 por 100 son 2.400. Y luego, 16 veces. Como decimal, tenemos 0,83 repetición. Para obtener el valor exacto como fracción, haga clic en el botón Convertir a fracción botón en el extremo derecho, que nos da 5.6. Por lo tanto, el error es menor o igual o superior a 5.6. Que como decimal a cuatro decimales sería aproximadamente 0,8333. Espero que esto te haya resultado útil.